La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, subió a su canal de YouTube un videoclip donde explica el calendario maya y desmiente las teorías populares que aseguran que el fin del mundo será el 21 de diciembre del presente año. El video que presenta la cuenta Since at NASA y nombrado ¿Por qué el mundo no se acabó ayer? detalla que el calendario maya ha sufrido malinterpretaciones populares sin que éstas tengan algún sustento. En poco más de cuatro minutos, tres expertos de la Agencia Espacial Estadounidense señalan que no hay ruinas ni artefactos mayas que indiquen que se acerque el fin del mundo y resaltan que esa civilización que se ubicaría en el sureste mexicano nunca sostuvo profecías sobre el final de una era. John Carlson, director del Centro de Arqueoastronomía El científico John Carlson, director del Centro de Arqueoastronomía, explicó que para los mayas el 21 de diciembre representa el fin de su calendario para comenzar de nuevo, sin que esto indique una catástrofe. Según los expertos, los mayas medían el tiempo en 13 bloques de 400 años llamados baktun, de modo que cuando su calendario llega a este último, la cuenta comienza de nuevo. Para ilustrar esa idea, el videoclip compara el calendario maya con un odómetro de un automóvil, y explica que cuando todos sus dígitos alcanzan el número 9, no se destruye, sino que inicia y vuelve a cero. Otro de los expertos en el video es el astrónomo Don Yomas, quien asegura que ningún asteroide o cometa tiene una trayectoria apuntando hacia la Tierra. Por su parte, el experto en estrellas de la NASA, Lalica Aguja Takurka, recalca que el sol tampoco es una amenaza, luego de que las teorías populares mencionan la posibilidad de que ardientes partículas afecten a la Tierra. El Universal Televisión